Abrete de pierna, tenés que ponerle la mano por ahí. ¡Sí, sí, sí! ¡Arojue, lo muevo muy calde! ¡Uff! ¡Espese de echarle pasea! ¡No, pero no, como arriba! ¡Que llamo, que llamo! ¡Que llamo, que llamo! ¡Que llamo, que llamo! ¡Que llamo! ¡Que llamo! ¡Que llamo! ¡Que llamo! ¡Que llamo! ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos ahora! ¡¡Jujuy! ¡Jujuy! ¡¡Muy bien! ¡No tenemos que ir a mundo! ¡No gato yo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!